Música Música Ahora, solamente aquí, en el destino, en el chivo, es muy bueno, yo voy a grabar de la que, este, yo espero que con todas las guapitas, ¿verdad? Ok, gracias. 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 Ah, claro. Sí, también pueden ponerle, este... Pueden hacerlo con Kelly y con Benítez. Incluso pueden agarrarme la boca y... Es un para la rostra que está corta. Más o menos de agarrarme, es que da un efecto como de una barra que apenas va a salir. Para ganar todo. Es una barra que apenas va a salir. No, hijo. No, hijo. No, hijo. No, hijo. ¡Gracias!